¡No somos un equipo! ¡Somos una nación! ¡En las buenas y en las malas! ¡Apoyo a mi selección! ¡Viva el Perú! ¡Vamos, vamos Perú! ¡El ejército está contigo! ¡Unidos, haremos historia! ¡Vamos, vamos Perú! Perú, Perú, tú puedes Vamos, vamos a triunfar Perú, Perú, tú puedes Nuestra meta es el mundial Perú, Perú, tú puedes Con coraje y punto honor Y vergüenza deportiva Vencer siempre con honor La gloriosa roja y blanca Hay que sudarla con amor Y verán como la hinchada Los alienta con fervor Pues queremos verte en alto Muy en alto, mi Perú Y seguros de triunfar Llegaremos al mundial ¡Vamos Perú! ¡Vamos, vamos Perú! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias.